¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente Scuderia Ferrari no se puede permitir otra temporada como esta reciente 2020 para el año siguiente 2021 y bueno, eso sí, su máxima prioridad continúa siendo el nuevo reglamento que va a entrar en la temporada 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, durante las semanas recientes desde Scuderia Ferrari se repartieron en diversas ocasiones que 2021 es un año de transición para ellos, algo que provocó críticas entre los fanáticos y que ha obligado a Matías Binotto, su máximo director, a tener que explicar de manera pública la situación del equipo con cuartel general domiciliado Maranello. Bueno, en unas declaraciones para el medio de comunicación Autosport, el máximo representante del conjunto italiano, Matías Binotto, quiso matizar los objetivos de Scuderia Ferrari de cara a los siguientes años. Creo que 2022 será más importante que 2021, eso es porque en 2022 tendremos una nueva era técnica y de alguna manera ya empiezas con una brecha que cerrar en el comienzo de 2022 será más difícil en las siguientes temporadas. Bueno, y esto fue lo que añadió el máximo director de Scuderia Ferrari, ciertamente creo que 2022 será la máxima prioridad el próximo año, eso sí, en cuanto al desarrollo del coche creo que eventualmente vamos a trabajar un poco más en 2021 solo porque la situación es más mala de lo esperado, también porque necesitamos hacer un buen trabajo en 2021 para aprender e intentar algo mejor en 2022. Bueno, a pesar de que la prioridad claramente es el nuevo reglamento que va a entrar en 2022, el equipo con cuartel central domiciliado Maranello no puede permitirse tener otra temporada demasiado mala para el año siguiente como la de este reciente año. Creo que como Ferrari no podemos aceptar una temporada similar a la de 2020, así que tenemos que hacer algo ciertamente mejor en comparación con lo que estábamos haciendo hasta ahora. Bueno, y de momento las expectativas son totalmente positivas, eso reconoció el mismísimo Binotto. Creo que si miro la forma en la que estamos desarrollando el coche, tengo esperanza de que la temporada pueda ser mejor, pero hasta que estás en la pista no lo puedes saber. Lo mínimo sería competir por una mejor posición que en 2020. Bueno, y esto es lo que aseguró para terminar Matías Binotto. Primero debemos ser conscientes y reconocer dónde estamos hoy. No vamos a mejorar simplemente por ser Ferrari. Con el tiempo seremos mejores porque cada uno hará un trabajo, un mejor trabajo en comparación con lo que hicimos en el pasado y para lograrlo necesitamos determinación total y ambiciones claras. Estoy bastante seguro de que el equipo las tiene. Bueno, y bueno, y espero que con la incorporación de Carlos Sainz Jr., Ferrari también pueda mejorar, bueno, y también pueda mejorar a su vez Charles Leclerc, que también tuvo una temporada bastante decepcionante en este 2020. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.